Bienvenidos a mi canal de YouTube. Queridos amigos y amigas, en esta oportunidad tengan un bonito día. Mi nombre es John Elvis Cuno Díaz y voy cursando mis estudios en el Instituto Superior Tecnológico Público de Eviri, en la carrera de producción agropecuaria. En esta oportunidad yo les voy a hablar sobre el reiraz italiano, dedicado para aquellas personas que se dedican al campo, al albro y a la ganadería. El reiraz italiano, como nombre científico, es lo siguiente. Lolium multiflurum. Lolium multiflurum es una especie perteneciente a las familias de las gramíneas, cuyos nombres vulgares en castellano son los siguientes. Sacate italiano, margallo, reiraz anual, reiraz italiano. El reiraz italiano es una planta forrajera que se cultiva en muchos países, que sirve como alimento para el ganado bovino. El reiraz anual es parecido a reiraz inglés. Reiraz inglés tiene como nombre científico Lolium peren. Lolium multiflurum es parecido al Lolium peren, con hojas más largas, con hojas más anchas, con los nervios de las hojas más marcadas y el enve es muy brillante. Y les voy a decir una de sus características del reiraz anual. El reiraz anual, como característica, una de sus características es lo siguiente. Tiene rápida germinación de 5 a 7 días aproximadamente. Y también reiraz anual se adapta a distintos tipos de tierra. Y en caso del reiraz inglés, no es lo mismo. El reiraz inglés demora en germinar y dura más tiempo. Y no es adaptable a cualquier tipo de tierra. Bueno, muchas gracias. Y quiero que me sigan, que me den su ley. Y para la próxima será mucho mejor. Muchas, muchas gracias.